Y lo tenemos allí, para los que les gusta el powerpoint, ahí se lo hicimos. Hay un modelo de Jesús que no debemos perder y este año fue, el Señor fue muy claro con nosotros. Tienen que aprender lo que yo estoy viendo, tienen que aprender como yo lo hago, tienen que aprender para qué están aquí en esta tierra. Este año fue muy, pero muy edificante en esa área. Dios nos mostró un foco. Y hay que entender que uno de los focos de Jesús es su visión. ¿Cuál era la visión de Jesús? ¿Qué era lo que Él veía, por lo cual Él obraba? Dice Apocalipsis 7.9, después de esto miré, miré aquí una gran multitud, diga conmigo, gran multitud. Nadie la podía contar, incontable, de todas las naciones. No dice de todas las iglesias, de todas las naciones y lenguas. Estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestido de ropa blanca y con palmas en las manos. ¿Habrá alguien de aquí que es parte de esta gran multitud? ¡Gloria a Dios! Jesús miraba al cielo lleno de hijos. Visión de reino. Tu visión debe ser la visión de Jesús. Ver el cielo lleno, no la congregación llena. Visión de reino, donde Dios te envíe, donde Dios te mande. Tenés que ver que hay uno más para Cristo. ¿Dónde? En la iglesia. No, en el cielo. Y que vos sos portador de esa bendición de tomarme la mano y llevarlo ¿a dónde? Al cielo. O que el cielo se le acerque a Él. Que Cristo se le acerque a Él. La visión nuestra es uno más para Cristo. La visión nuestra es llenar el cielo de hijos de Dios. Amén. Vamos, continúa el predicador. No llenar reino. No me interesa llenar reino porque quiero llenar el cielo. Donde me encuentre quiero llevar uno más al cielo. Amén. Amén. La visión de Jesús. ¿Cuál era la visión? ¿Cómo lo iba a lograr? Mateo 28, 19 dice, Por tanto, hay que hacer discípulo a todas las naciones. Esa nación que van a estar allí en el cielo. ¿Cómo lo iba a hacer? Haciendo discípulos. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Habrá alguien aquí que en estos últimos meses pudo llevar al bautismo? Levantes a una mano. No tenga esa humildad. Yo no puedo llevar a alguien. ¡Sí! Porque esa es la visión de Jesús. Y si vos estás en la visión. ¿Sí? Va a haber plenitud. No puede pasar un año que vos no lleves una persona al bautismo. Porque no estarás en visión. ¿Qué golpe que el pastor le está dando? Pero es un llamado a despabilarnos y a despertarnos. Que si Dios te trajo a este lugar. Si Dios te convocó al reino. Es para que vos también entiendas tu propósito. No te quedes sentando mirando a ver cómo el otro hace las cosas. Bautizando el nombre del Padre, enseñándoles cómo lo hace Cristo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que vos he mandado. Jesús enseña y espera que vos enseñes a otro. ¿A cuánto le estás enseñando la palabra en este tiempo? En tu vida. Si no lo estás haciendo, te estás perdiendo la misión por la cual fuiste creado. Pero también Dios, Jesús, tiene un propósito. El propósito, Marcos 10.45 dice. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. No vino para que le sirvan, para que le pongan el cafecito. Gloria a Dios por Carla. Que lo siga haciendo, ¿sí? Pero si está, Gloria a Dios, si no está, no hay problema. Pero no vino para ser servido, Jesús. Si no para, servir. ¿Cuál es tu propósito en esta tierra? Servir. Porque si vos no servís, no servís. Y para dar su vida en rescate por mucho. Jesús nació para morir. Naciste para morir. Para morir. No tengas miedo de la muerte. En algún momento te va a venir a tocar la puerta. Y vos le vas a decir, bienvenida a muerte. Vamos con Cristo. Amén. Morir de ganancia, dijo don Pablo. Y se nos tiene que revelar que es mejor estar allá que acá. Gloria a Dios. Cristo había entendido que su propósito de vida era la muerte por rescate de muchos. Jesús, tu vida también en esta tierra debe darse por rescate por muchos. Creo que este es el mensaje del año, ¿sí? Visión, misión y propósito. Se me tiene que revelar. Lucas capítulo 5. Qué bueno este pasaje, uno de los favoritos del pastor. Creo que también el tuyo, también alguno, ¿sí? Aconteció que está con Jesús junto al lago de Genesaret. El gentío, la gente, la multitud, se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Oír la palabra de Dios. ¿Cuánta gente se te está agolpando en este tiempo para escuchar una enseñanza de Jesús? Ni mi madre, pastor, que me apagó con todo el corazón. No importa. Este es nuestro deber, nuestro desafío. Tranqui. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. ¿Sí? Y entrando en una de ellas barca, la cual era de Pedro, de Simón, le rogó. Tal vez se la pidió una vez. Simón se hizo en medio de un sonso. Se la pidió dos veces. Pedro, préstame la barca. Préstame tu barca, a ver. Pedro, te va a ir bien. Y Pedro viene desahuciado porque toda la noche estuvieron pescando, pero no pescaron nada. Y eso de lavar las redes es una resignación porque la están preparando para la próxima noche. Pero ahí aparece Jesús en escena. Y cuando Jesús aparece en escena, las cosas cambian. Le robó que le apartase del tierra un poco. Y sentándose, ¿qué hacía Jesús? Enseñaba. Desde la barca a la gente. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, bueno, ahora te toca a vos porque me ofrendaste tu barca. Ahora voy a devolverte el favor que me hiciste. Porque no soy deudor de nadie. Y aunque te costó darme la barca, te voy a demostrar que es mejor invertir en mí. ¿Sí? Que es lo que vos podés estar haciendo. Voga, mar adentro. Tenés que remar a lo profundo. Y echar las redes para pescar. Respondiendo a Simón, le digo, está todo bien, carpintero. Pero acá en el campo de la pesca soy yo. Jesús lo miró a los ojos con esa mirada seguramente que le habló. Pedro le dice toda la noche que tuvimos pescados, no hemos pescado nada. Jesús lo sigue clavando ahí la mirada como diciendo, ¿sabes quién te está hablando? Y Pedro vuelve en sí y dice, más en tu palabra, echaré la red. Algo pasó en Pedro. Más en tu palabra, echaré la red. Y habiendo lo hecho, preparó la barca, fueron, remaron adentro, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas los demás compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Vinieron, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía y había más peces todavía. A todos estos Jesús mirándole a la orilla. Paz. Viendo esto, Simón cayó de rodillas. Cayó de rodillas de Jesús diciéndole, apartate de mí, Señor. Ya me di cuenta que sos creador de los cielos, que en el Espíritu de Dios tampoco. Yo soy un hombre pecador. No sos digno de que hables conmigo. Pero Jesús estaba allí. Porque por la pesca que habían hecho, el temor, el temor, tanta cantidad de peces. Las dos barcas hundiéndose. Nunca en su vida había visto tanta abundancia. El temor se apoderó de él y de todo lo que estaba con él. Y así mismo de Paco y de Juan, hijos de Zebedero, que eran compañeros de Pedro. Pero Jesús dijo a Simón, no, 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 no. Estoy aquí por un propósito. Me encontré con vos para un propósito. No temas, desde ahora serás pescador de hombre. Pescador de hombre. Y cuando le trajeron la tierra a las barcas dejándolo todo, dijo, ya está. Ahora, si con una palabra del maestro yo puedo tener diez veces más de lo que yo puedo hacer en diez años. Lo siguió. Se dio cuenta que no era la abundancia, que no era la cantidad de peces. Se dio cuenta de quién estaba ahí. ¿Cómo llevó a cabo el modelo Jesús? ¿Cómo llevó a cabo su modelo? Sirviendo al prójimo. Todo lo que hacía Jesús era servir al prójimo. Despojarse al mismo para favorecer a otros. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Este mensaje para vos. Sirviendo al prójimo. Jesús es el modelo de diácono. Recuerdo que yo entro en la iglesia ya renovada, pero aquellos que vienen de años en iglesia sintieron hablar de los diáconos de la iglesia. Son los servidores de la iglesia. Pero me gustaría tomar el modelo de Jesús como diácono. Y no de tantas iglesias evangélicas que los diáconos, sino tener corbata y traje, ya no empezás a calificar. Y el diácono a veces hasta te manda y hasta te ordena. Pero el modelo de diaconía de Jesús es un modelo de servicio. ¿Cuántos diáconos hay de Cristo aquí? Bien, sos un servidor. Naciste para servir. Y el modelo que Jesús nos dejó, ¿sí? Consta de cuatro servicios muy fuertes. Tuvo mucho, mucho, mucho. Pero cuatro podemos entenderlo. La enseñanza. Si querés ser de la Cristo, tenés que ser portador de su palabra y enseñarle a otro la palabra de Jesús. La doctrina. Cuando uno habla de la doctrina de Cristo, ¿de qué está hablando, pastor? De la enseñanza de Jesús. ¿Cuál es la doctrina de su iglesia? La enseñanza de Jesús. ¿Y cuál es la enseñanza de Jesús? No sé, tomá, agarra la biblia, tomá, el evangelio. Es simple. ¿Qué es lo que enseña Jesús? Esa doctrina. Y nosotros como portador, ¿sí? De su presencia, estamos llamados a enseñar a la gente. No, pero yo no soy maestro, pastor, no interesa. ¿Cuántos? Dios en su vida hizo un milagro. Vamos a pensar por algo grosso. Un milagro. Bien. Ahí ya tiene enseñanza para otro. Porque tu milagro compartido a otro puede ser la salvación de esa persona. ¿A cuántos Dios, Dios le dio una palabra que se le reveló al cielo y ustedes la abrazaron y dieron el cumplimiento? ¿Cuántos están aquí? Bien. Ya tienen algo para compartir. ¿Sí? Jesús sale en el demoniado de la Nareno, sale más de mil demonios. Y el demoniado, ex el demoniado, le dice, yo quiero seguirte, Jesús. Yo quiero seguirte. Y Jesús dice, no, 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 tenés que ir a compartirle a tu dominio. Tenía doctrina. Tenía estudio bíblico. ¿Qué tenía? El testimonio. Tenemos para enseñar a la gente. Claro que sí, tenemos un montón. Porque para lo que voy chiquito, para la otra persona es librarlo al infierno. Debemos estar en el ministerio de Jesús enseñando. Debemos ser portadores de milagros y sanidades, que es uno de los ministerios de Jesús. Milagros y sanidades. Donde iba Jesús. El cielo se abría, había un portal de la presencia sobrenatural y lo natural se sujetaba a lo sobrenatural. Si había alguien que estaba muerto en lo sobrenatural, portavoz de vida, esa vida resucitaba. Milagros y sanidades. ¿Cuánto estuviste orando en esta semana por milagros? Milagros. Milagros. Le decía a los hermanos, al liderazgo de la casa, le decía, que tal vez la pandemia nos pudo haber cambiado de alguna forma, de algunos hábitos, pero en sí nuestro llamado no cambió en nada. Seguimos teniendo la misma visión, el mismo propósito y la misma misión. Gloria a Dios por la pandemia que nos permitió ir y poner manos sobre los enfermos del COVID. Y Dios estuvo con nosotros. Tenemos la oportunidad en el mundo externo de aplicar lo que aprendemos en este mundo de la Biblia. En el ministerio de Jesús. En milagros. La iglesia debe ser portadora de milagros. En la iglesia debe haber testimonios de milagros. Sanidades. Pero si no hay nadie que no abra por la sanidad de Dios, no puede manifestarse. Por eso este mensaje es para vos, que teniste en esta mañana. Sanidades y milagros. Era lo que Jesús servía a la gente. También servía en liberación. En liberación, demonio inmundo. Alicción inmunda te vas. Y ver gente libre. Donde Jesús estaba, los demonios se les sujetaban. En una oportunidad mandó a los 70. Porque uno dice, pero es Jesús. No, 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 no. Mandó a los 70. Primero mandó a los 12. Después mandó a los 70. De 12 en 2 lo mandó. Y cuando venía, venía gozoso. ¿Por qué? Porque hasta el mismo diablo se les sujetaba. Tu ministerio, mi ministerio. También es el de la liberación. Cuando tengas que orar por alguien. Adorá. Cuando vayas a una casa. Señor Jesús, limpia esta casa. No tenés que andar gritando. A Macombia es uno solo. ¿Sí? Gloria a Dios por Carlos. Pero, limpia la casa. Vos tenés la autoridad dada por Cristo. Así como Cristo lo hacía. Dios te la entregó a vos. Y también tenés que tener el ministerio de la compasión. La empatía por el prójimo. Esto de empatía. Que tan famoso se hizo en este tiempo. La palabra empatía. Pero aquella persona que Jesús Cristo sí que fue. Una persona que tuvo empatía con nosotros. Supo ver el sufrimiento en nuestro corazón. La necesidad. El vacío. Y supo, ¿sí? Meterse en nuestro corazón y sentir con nosotros y darnos la salida. Darnos la revelación. Vos y yo fuimos llamados también a tener compasión como él diraba a las multitudes. Porque la visión de él era el cielo lleno. Llevar un montón para el cielo. Él tenía empatía. Se le acercaba y decía la palabra de Dios que él tenía compasión de qué. De las multitudes. Y la compasión no es un sentido de lástima. Es una acción en favor del otro. Es una acción de escuchar y de tratar de favorecer a otro. El ministerio de Jesús va a acercarse a la miseria humana que somos y darnos una solución. Vos y yo tenemos el mismo ministerio. Dios nos está llamando a ser como Jesús. Gloria a Dios. Cuando la vean a Noelia, qué parecido a Cristo que son. Tus acciones, tu forma de predicar, tus enseñanzas. Qué parecido a Cristo. Dios nos está llamando al desafío de ser como Jesús. De tomar su visión, su propósito, su visión. De tener los ministerios y servicios que él tenía. Yo me encontré cuatro de los cientos. Sí, ayudar al pobre. Pero estos cuatro son pilares. Enseñarle a otro de la palabra. Milagros. Liberación. Estuvimos antes de ayer en una casa de un hermano que fue un milagro. No le daban vida. Y Dios nos permite verlo en la casa. Ahora está pasando un tiempo de recuperación. Está morando en la encuentro de la hermana. No está Sandra. Bueno. Sandra no la veo. Estaba Sandra allí enseñando la palabra. Estaba toda la familia. Oramos por él. Seguimos orando por el milagro completo. Enseñamos la palabra. Y si había algún demonio ahí se tuvo que sujetar. En medio de la palabra sentimos siete puetas. Y todos se tiraron del suelo. El ministerio de Jesús. ¿Quién dijo que servir a Cristo es aburrido? ¡Wow! Algún religioso. Algún antidios. El ministerio de Jesús. Dios lo está llamando a ser como Jesús. Lucas 5.17. Ahí adelante. Dice donde... Donde... Perdón. ¿Dónde está tu expectativa? ¿En lo que ves o en lo que escuchas? ¿Por qué? Porque dice esa palabra. Esa porción. Ahí adelante. En el contexto de lo que está sucediendo. Dice. Aconteció un día que él estaba enseñando. El ministerio de Jesús. Estaba enseñando. Y estaban sentados los pariseos y los doctores de la ley. A ver qué enseña a este muchachito. Que se cree en Dios. Aquellos que tenían que ser los aliados de Jesús. Terminaron siendo los enemigos de Jesús. A veces nos pasa eso en la iglesia. Aquellos que tienen que ser los aliados de Jesús. Terminaron siendo los enemigos de Jesús. Cuánta gente apartada, dolida. Hoy pelea en contra de Cristo. No en contra de la iglesia. La mayoría de personas que se vuelven antiriosos. Aquellas personas que han tenido un pasado en su casa, en su familia. Una experiencia. Aún con la iglesia. Y no le ha ido bien con el cargo de su frustración a Dios. Pero aquí estaban los doctores. Y estaban los pariseos. Escuchándolo a Jesús. Estaban como espectadores. A ver lo que dice. A ver lo que no dice. Ante Dios. ¿Eres tú un espectador? ¿O un expectante? ¿Estás simplemente para aplaudir las cosas buenas que hace el otro? ¿O para ser protagonista de lo que Dios está diciendo? Leemos a Moisés. Leemos a Noé. Leemos a Abel. A una de la ofrenda. Leemos a David. Y decimos. ¡Wow! ¡Qué tremenda fe! Lo que Dios te está diciendo. Ahora vos podés aplicar esa fe. Es más fácil creer en la fe de otro. Pero lo que Dios te dice. Ahora usá la voz a la fe. Por eso tenés que cambiar la actitud delante de Dios. Cada vez que ven a un culto, a una reunión. Cada vez que estés solo. Orando. Tomando la palabra. Leyéndola. No la leas como un espectador. Lees con una actitud expectativa de que Dios quiera hacer algo en tu vida. ¿Espectador o expectante? ¿Espectante? ¿Quién está expectante? Algo Dios va a hacer este domingo. Algo Dios va a hacer. Amén. Amén. El nuevo. El nuevo. Lo viví nunca, te lo viví. Nunca te lo viví. Dios tiene que hacer algo nuevo. Su oficio es ser creador. Dios va a crear algo nuevo. La presencia de Dios es la bendición más grande que podemos perseguir en la vida. La presencia no es la bendición. La presencia de Dios es la bendición más grande que podemos perseguir en esta vida. Dios no solo quiere darte una sola bendición. Él es portador de la fuente de la bendición. sino que Él quiere darte la revelación de la fuente. Y vos corres porque te pasó eso y corres a tu líder y corres al político de turno y corres al capo del barrio y corres y corres y corres y corres y corres. De Abraham y Abraham mismo lo habían echado. Estaban allí en el desierto. Ella se quiere dejar morir. Pero en un momento Dios se le aparece. Ella se le revela que, uh, tú eres el Señor. Y el Señor le hace abrir los ojos en medio de su sequedad física pero también interna. Le hace abrir los ojos y ¿qué ve? Una fuente de agua. ¿Estuvo ahí la fuente? ¿Estuvo ahí el pozo o no estuvo nunca? No lo sé, pero yo sé que la presencia de Dios se le fue a abrir los ojos. La bendición que tanto le da. Bastaba dos metros, no es metro. Él no quiere darte una bendición. Él quiere darte de su presencia. Y si vos tomás la presencia, tomás de la fuente. Donde hay palabra de Dios, enseñanza, hay poder del reino. Por eso es tan importante que agarres la Biblia, iglesia. Me encuentro con 200 personas que les tengo que aconsejar porque en la iglesia me enseñaron esto. ¿Y dónde está la Biblia de esos ojos? Se me lo enseñaron. Entonces entramos en la receta de la abuela. ¿Por qué, mamá, hiciste la torta de esta forma? Porque tu abuela sí me lo enseñó. ¿Por qué no le agrega un poquito de maíz en el año? ¡No! Pero también queda más rica. La abuela la hacía así. Entramos en la receta de la abuela de generación en generación. Y no te atreviste a rodar de tu condimento que hacía que se enriquezca más. Donde hay palabra de Dios, enseñanza, hay poder del reino. Hay una fuente. Jesús estaba enseñando a la multitud. Pedro estaba escuchando. Pero en un momento, en logos, la palabra completa escrita de Dios se iba a transformar en rema. ¿Qué es rema? Una palabra específica para alguien específico en un momento específico. Yo estoy hablando, pero el Espíritu Santo te está dando una rema. Cuando ustedes se van de acá, me manda, Pastor, me tocó esa parte que usted dijo. Y yo no recuerdo, porque yo no la prediqué, te la predicó el Espíritu Santo. Dios te está dando rema aquí en este momento. Donde está el lobo hay espectadores. Se desatan las remas del Dios Santísimo. Es tiempo de no negociar la presencia y la palabra de Dios. No puedo estar óseo, no puedo estar lejano, no puedo estar vagando a mi encuentro, a la presencia y a la palabra de Dios. No lo puedo negociar. Es la fuente de Dios para tu vida. Iglesia, te animo. Este año termina, comienza el otro y todo sigue igual. Todo sigue igual. Cambiarán las cosas externas, las circunstancias externas. Pero tu visión, tu misión y propósito seguirá siendo el mismo hasta que Dios te llame a su presencia. Mi pregunta es, ¿quién es el ser usado por Dios? Amén. Vas a tener que romper la boceta de tu estructura mental y de creer en casillar a Dios en lo que vos pensáis, no. Misión del reino. Multitudes para Cristo. ¿Para qué naciste? Para morir por Él. Para dar tu vida. Y a través de Él, el rescate de muchos. ¿Qué ofrendaste en este tiempo? Lo decía la pastora y a mí se me venía. Tiempo. Familia. Para eso fuiste creado. Para morir a tu vida. Fijate de muchos. Hablamos con un líder recién, con gente que vos no hablas. Y a la semana se olvidó de tu cara. O si tiene que hablar mal de vos, va a hablar mal. Para eso naciste. Para morir a tu carne. Para no decir de nada. Porque a Cristo primero lo crucificaron. Pero tantas cosas que hicieron, lo maldijeron, hablaron mal de Él. Lo difamaron, mintieron. Y sin embargo, en la cruz dijo, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Ese es el propósito único de Dios. Da a favor de otro. Ojo del otro. Te pego una cachetada. Y Dios dijo, dale la otra rejilla. No te atrevas ni a hablar. Porque tu vida es mía. Y cuando uno se nos revela lo que Cristo hizo en nuestra vida. Y le tenemos que decir, sí, Señor, es tuya. Perdoname. No puedo sientar. Me lo tengo que tragar. Pero cuando uno se lo trae y lo procesa en la cruz, se siente libre. Se siente que la otra persona se llevó el veneno. Y uno sigue obrando. Uno sigue caminando. Porque entendió la misión. Porque entendió lo que usted y entendió la misión. Te invito a poderte de pie, iglesia.